Pues mirad, en este vídeo es ya casi de los últimos que vamos a hacer y os voy a comentar cómo se hace la liquidación del IVA del trimestre, lo que es la amortizaciones y el cierre del ejercicio, ¿vale? Es muy sencillo, ya lo veréis, mirad, una vez que hemos terminado un trimestre, lo que haríamos sería, para hacer el asiento del IVA, haríamos lo siguiente, no iríamos a administración, ¿vale? Y en administración iríamos al resumen de IVA, partimos de un resumen de IVA, si le damos al resumen de IVA, marcamos el periodo que queremos hacer el IVA, puede ser mensual, trimestral, en este caso lo vamos a hacer trimestral, estamos en el cuarto trimestre, sería del 01 del 10 del 17 al 31 del 12 del 17, que es el periodo que vamos a liquidar el IVA. Realizamos el control del periodo de datos, antes de hacer el asiento nos lanza una pantalla con un resumen del IVA, perfecto. El saldo del IVA ha de volver calculado, es decir, si hubiese un saldo pendiente de hacer una pública deudora, nos lo va a compensar en el siguiente ejercicio y te va a preguntar si quieres compensarlo, ¿vale? Y aquí te dice, oye, preguntamos la impresión, o sea, de imprimir lo que es el documento resumen, sí, que me lo pregunten, ¿vale? No, no está mal. Tal cual está, le voy a aceptar, lo único que he hecho ha sido modificar el periodo. Le voy a aceptar y me dice, lo primero, no hay errores. ¿Cuándo puede haber errores? Mirad, puede haber errores cuando a lo mejor las facturas no son consecutivas, el IVA no, en algún asiento hemos cerrado el asiento sin que cuadrase el IVA y la base imponible y con el IVA, ¿vale? Ahí puede haber errores, ¿no? Por eso, si lo hacemos bien, nunca va a dar error, ¿vale? Le damos a aceptar y ahora me salta esta pantalla. Mirad, esta es la pantalla de impresión. Cualquier cosa que yo quiera imprimir, libro diario, libro mayor, me va a aparecer esta pantalla, ¿vale? Ya viene configurada de por sí. Si yo le doy aquí a vista previa, yo siempre lo hago, me va a aparecer lo que es el documento. En este caso es un resumen de IVA del cuarto periodo. Me dice, IVA repercutido, la base imponible y el IVA, ¿vale? La cuota. IVA soportado, compras exentas, hay gastos al 21%, compras al 21%, hay un bien de inversión, que sería una base imponible de 9.000 con una cuota de 1.000. Esto me vale a mí para rellenar el modelo 303, ¿vale? Total IVA repercutido, total soportado, total ingresar, cobrar, es decir, es un resumen, ¿vale? Muy bueno, que se suele imprimir y con el que se suele guardar y archivar, ¿no? Yo no lo voy a imprimir, le voy a terminar y termino. Y ahora es cuando me dice, oye, ¿hacemos el asiento de IVA? Sí, sí, yo quiero hacerlo. Perfecto. Ya está hecho. Si no, vamos al libro diario, ¿vale? Veis que en el último asiento te pone regularización de IVA. IVA repercutido, IVA soportado y te aparece como Hacienda Pública deudora por IVA, porque el soportado es mayor que el repercutido, ¿vale? Perfecto, pues ahí lo ha creado. Así de simple, no es más, es muy simple, ¿vale? Mirad, segunda cosa que vamos a ver, ¿cómo se amortiza? Mirad, hasta ahora teníamos nosotros los bienes de inversión, teníamos aquí dos bienes de inversión. Creo que también había un elemento de transporte que no lo creé. Lo voy a crear. Voy a poner elemento de transporte. Elemento de transporte, ¿vale? La factura de elemento de transporte era esta de aquí, acordáis, vehículos industriales. Tenía 9.000 el coste, 1.890 el IVA. La fecha de compra, ¿cuándo era? Lo tenemos aquí en la factura. 10 del 10, ¿vale? 10 del 10 del 17. La fecha de la baja, bueno, vamos a empezar, bueno, el elemento, elemento de transporte. Esto ya lo hicimos en otro vídeo, ¿lo acordáis? Elementos de transporte de 18, ¿vale? ¿Cuál es la amortización? La 681 del inmovilizado material. ¿Cuál es la acumulada? Tiene su propia acumulada, que es la extra, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Le damos a aceptar y lo tenemos bien. Vamos a ir uno por uno, ¿vale? Terminando de hacer el cuadro de amortización. Es muy sencillo. Empezamos, por ejemplo, en el ordenador. Mirad, ¿cuál es la fecha de baja? Imaginaos que se amortiza a 5 años, nada más, ¿vale? Pues de baja estaría, se daría al 04 del 10 del 2022, ¿vale? Dice, ¿la fecha ha cambiado? ¿Con reconstruimos el cuadro de amortización? Sí, lo reconstruimos. Causa de la baja, me da igual. Puede ser física, fisiológica, perdón, física, funcional o por obsolescencia. Son las tres. Bueno, me da igual, no me voy a poner nada. Oye, ¿y cómo vamos a amortizar? ¿Por porcentaje o por periodo? Acordad que Hacienda tiene dos formas, porcentajes o periodos. Vamos a hacerlo en 5 años, en 5 periodos. Oye, ¿y el asiento cómo lo hago? Mensualmente, anualmente, el asiento, normalmente las gestorías lo hacen la mayoría de la empresa de forma anual. El 31 de diciembre amortizamos todo el año. Pero si tú quieres llevar una gestión eficaz de tu empresa y analizar mes a mes tu cuenta de resultados, hay que hacerlo mensual. Eso ya trabajamos en segundo, ya lo haremos en segundo, en cuenta de fiscalidad. Ahora mismo vamos a dejarlo en el lugar. Oye, he dado ya la información más, la que necesita el ordenador, el programa, para hacerlo. Sí, perfecto. Pues cuadro de amortización y genero cuadro de amortización. Ya tengo la amortización hecha. Y ahora, yo podría seleccionar el primer periodo y darle a amortizar. Y automáticamente me hace el asiento. Pero no lo voy a hacer. Lo voy a hacer de otra manera, ¿vale? Bien. Segundo, inmovilizado. El mobiliario. El mobiliario, por ejemplo, imaginaos que se compra el 6 del 10 y se amortiza a 10 años. ¿Vale? Perfecto. Pues pondríamos que terminaría el 010 del 27. La causa, reconstruimos el cuadro de amortización, la causa de la, pues sería, pues, funcional o física, ¿no? Bueno. Número de periodos a 10 años y de forma anual. ¿Vale? Perfecto. Vámonos al cuadro de amortización y lo generamos. Bien. Perfecto. Ya genera el cuadro de amortización del primer año, que son 3 meses, y del resto de año. Perfecto. Y tenemos el evento de transporte. El evento de transporte, por ejemplo, imaginaos que la fecha de la baja será también a 10 años. Lo vamos a hacer, ¿vale? Pues sería el 09 del 10 del 27, aquí sería, pues, sea, me da igual, no me falta poner nada. ¿Vale? Y ahora, ojo, vamos a hacerlo por porcentaje, vamos a amortizarlo en un 10%. Así que sigue siendo 10 años, ¿no? Pero en un 10%, ¿vale? Si yo genero el cuadro de amortización, lo genero, igualmente me ha hecho la amortización en 10 años. En 10 años, ¿vale? Que es como un 10%. Me da igual, ¿vale? Aceptamos. Bueno, ¿veis? Lo que estoy haciendo, el mobiliario no le ha asignado factura. Bueno, pues vamos a poner aquí, ponle compadre. Aquí, ¿veis? Perfecto. Oye, pues tengo los 3 elementos en los cuales cada uno de ellos le he indicado sus cuentas, le he indicado la fecha de baja y el número de periodos, de años. Esto es una amortización lineal, ¿vale? Y es general cuando la amortización. Ojo, si yo ahora fuera uno por uno, dándole amortizar, me amortiza y me genera el asiento. Pero lo voy a hacer de otra manera. Se puede hacer, yo le voy a amortizar, vamos a hacerlo. Amortizo, ¿veis? Amortización realizada. Vámonos al libro diario, a ver lo que me ha hecho. Automáticamente. Amortización acumulada. Perfecto. Lo voy a borrar porque no quiero hacerlo así. Quiero hacerlo, lo borro, el asiento extra. Quiero hacerlo de la siguiente manera. Si os vais a ver, viene esta inversión, ¿vale? Véis que ya no hay nada porque lo he borrado. Y lo que vamos a hacer ahora es el cierre del ejercicio. Bueno, a ver. Imaginad, aquí tendríamos, a partir de ahora, hacer las operaciones de cierre en periodificación, reclasificación, regularización de mercadería. Todos esos son asientos extras. Haríamos todos esos asientos con extras. Y al final haríamos, resultado del ejercicio. Fijaos que es que es sencillo. Contabilidad. Cierre el ejercicio. ¿Qué queremos hacer? Fijaos, lo primero, amortizar los bienes de inversión. Vamos a amortizarlos todos. Clic. ¿Amortizamos todos los elementos? Sí. Listo. Vamos a ver lo que ha hecho el programa. Vamos al libro diario. Todos. Uno, dos y tres. Me ha hecho los tres asientos de amortización. Así de simple. Ahora, como ya supuestamente había hecho la periodificación, reclasificación, ¿vale? Todo eso que hacemos y que había que hacer como asiento extra, ¿vale? Ahora hacemos el resultado del ejercicio. Muy sencillo. Contabilidad. Cierre del ejercicio. Después de amortizar, ¿qué hacemos? Regularizar ingresos y gastos. El resultado del ejercicio. Pinchamos. ¿Lo hacemos? Claro que sí. Perfecto. Vámonos al libro diario. Mira, aquí lo tenemos. Cuenta del grupo 7 a cuenta del grupo 6 y la diferencia a la 129. Lo que hacemos en papel exactamente igual. ¿Vale? Y por último hacemos el asiento de cierre. Contabilidad. Cierre del ejercicio. Mira, asiento de cierre. Tienes tres opciones. El primero sería, realiza el asiento de cierre de este año y a su vez el asiento de apertura del año siguiente para continuar. Aquí te dice, hacemos el asiento de cierre y hacemos uno de apertura pero en una nueva empresa. Aparte. Y el tercer paso realizamos asiento de cierre y apertura en otro apartado de empresa. Son diferentes opciones. Lo suyo es, primer caso, yo hago el asiento de cierre y a su vez el asiento de apertura para continuar el siguiente año. La empresa cierra y continúa. Es un ciclo contable. Es lo que hablábamos del ciclo contable. Fijaos. ¿Hacemos el asiento de cierre? Sí. Ya lo ha hecho. Haz lo que ha hecho. ¿Veis? Ha hecho ingreso y gasto, asiento de cierre, todo el pasivo a todo el activo y el asiento de apertura para el año siguiente que es todo el activo a todo el pasivo. Perfecto. Ya me lo ha hecho todo así de simple. Así que no tiene más. Esa golpe. Todo lo que para nosotros en papel es dificilísimo, es lo más difícil, el cierre. En un programa es clic, clic, clic. Punto. No tiene más. ¿Vale? ¿Veis qué sencillo es? Vale. Una vez que tenemos esto, bueno, también en cierre del ejercicio aquí te pone otros asientos de cierre. Aquí te pone el impuesto de sociedades que lo puedes realizar. Puedes hacer una cancelación de existencias iniciales, dotación de existencias finales de mercadería, regularización, ¿eh? Te aparece cancelación de existencias iniciales, te aparece un montón de cosillas de dotaciones a las provisiones por depreciación de existencias, de productos terminados. Hay un montón de cosas, mira. Lo que son las insolvencias de tráfico, el deterioro de clientes, el deterioro del inmovilizado. Todo eso se puede hacer aquí, ¿vale? Todos son asientos ya predefinidos. Eso son cosas de operaciones de fin de ejercicio que la mayoría la damos en segundo, no os preocupéis, ¿vale? Pero esto ya viene preparado para poder hacer modelos, los modelos de asientos de esas operaciones de fin de ejercicio. Regolección de mercaderías. Ojo, que lo podemos hacer con extras. Nosotros lo hacemos con extras. Pero viene ya aquí, ¿vale? Tiene asientos de sociedad, de deterioro de mercadería, de clientes, de inmovilizados. Vienen bastantes cosas que hacemos nosotros en segundo. Este programa es fantástico. O sea, es que tienen que haberle dado el premio Nobel al creador. De verdad, yo estoy enamorado de este programa siendo gratuito. Es fantástico. Bueno, terminamos. Y quiero también ahora ver cómo se emiten los informes. Mira, ya aprovechamos un poco todo porque este vídeo da para más, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a contabilidad, nosotros podemos hacer lo siguiente. Libro diario. Vamos a imprimir el libro diario. Podemos consultarlo o imprimirlo. Oye, ¿qué imprimimos? Del 01 del 01 del 17 a 31 del 12 del 17. Y tal cual todo lo demás. Le doy a aceptar y me aparece la pantalla de impresión que hemos visto antes. Si yo le doy a vista previa, este sería el libro diario. ¿Veis que los márgenes se te van? No te preocupes. Hay que darle, ¿veis que pone aquí PDF? PDF. En A4. Ya está. Vista previa. Ya lo tenéis. Todo cuadrado, ¿vale? Y aquí tenéis el libro diario de todo el ejercicio. Vamos a ver el libro mayor. Vámonos. Contabilidad mayor. Impresión del libro mayor. Perfecto. Le damos a... Bueno, vemos aquí 01, 01, 17. A 31 del 12 del 17. Igualmente, vista previa. A ver cómo se ve. Este se ve bien. No hace falta ajustarlo. Estas son las cuentas. Estos son los mayores del ejercicio contable. Fantástico. ¿Qué más queremos imprimir? Importantísimo. Contabilidad. Informes. Estándares. Informes estándares. Podemos imprimir. Fijaos. Balance de situación. Análisis de ratios financieros. Cuenta de resultados por cuentas, por sus cuentas. Vamos a ver un balance de situación por cuentas. ¿Vale? Que aparece siempre de un ejercicio y del siguiente. Le damos a imprimir, tal cual. Oye, vista previa. Vamos a ver cómo se ve. Pues fíjate. Del año 2017 y del año 2018. Activo no corriente. Activo corriente. Le doy siguiente. Patrimonio neto. Pasivo no corriente. Pasivo corriente. El balance de situación. Vamos a ver la cuenta de resultados. Contabilidad. Informes. Estándares. Cuenta de resultado. Que sería cuenta previa y ganancia. Por cuentas. Venga. O por sus cuentas. Vamos a hacerlo por sus cuentas. Imprimimos. Vista previa. Aquí lo tenéis. Una cuenta de resultados tal cual aparece en el plan general contable. Y me parece que tiene unas pérdidas de 7.299,58. Oye, pues fíjate. Qué maravilla, ¿no? ¿Vale? ¿Qué más? Podemos imprimir, bueno, imaginaos, contabilidad, informes, estándares, estado financiero, los ratios financieros. Tal cual está. Vamos a darle a imprimir. Y vista previa. Te calcula. Fijaos lo que te calcula. Vas pasando y te dice, esta es la información al principio, ratio de endeudamiento, autonomía, garantía, liquidez, fondo de maniobra. Hace todo, ¿vale? Es un montón de informes. Esto ya simplemente es contabilidad, informes. En este caso, pues ir buscando todos los informes que te puede dar esta empresa. Igualmente podemos ver cualquier artículo, albananes, todo se puede imprimir. Consulta de vencimiento. Oye, ¿qué consulta de vencimiento? Vamos a imprimirlo. Y te sale un informe de las consultas de vencimiento que puede tener la empresa. Todo es imprimible, todo es, todo, ¿vale? Y, bueno, o se puede exportar a Excel, ¿vale? Voy a hacerlo rápido porque ya sé que el tiempo se me agota. Por ejemplo, informes, contabilidad estándar, por ejemplo, cuenta de resultados, por ejemplo, penas y ganancias. Ve, exportar a Excel. Te lo exporta a Excel. Muy rápido, muy fácil, muy sencillo. Una maravilla, ¿vale? Venga, pues seguimos adelante. Venga, ánimo.